muy buenas gamers como estamos esto es games and chill y estamos en un nuevo vídeo en el nuevo teatro fantasía del final de la 5.0 principio de la 5.1 más difícil no mucho más pero más difícil que el anterior más específico bastante en este caso pero combinando con los elementos que nos traen y los bosses concretamente también tienen mecánicas que si las dominas después de ver este vídeo vas a tener muy fácil sacar las 10 estrellas así que dejar un buen like una buena utilidad en suscribiros dejar un buen comentario para el organismo gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal y vamos con el nuevo teatro fantasía bien vamos a ir por pasos muy sencillo como veis nos deja los elementos geo electro y piro y se nota que es tanto para las sobrecargas como para los vaporizados o súper vaporizados sobre electro cargado con el primer voz ahora hablo de él y el electro nos deja la puerta abierta ya que uno de los personajes invitados especiales es que para los que tenéis la suerte de tener aquí ni si o poder tomar el que ni de un amigo recomiendo guardarlo hasta el final hasta el boss triángulo porque también hay truco recordar dejar un buen like una buena utilidad no os cuesta nada totalmente gratis apoyo un montón el canal recomienda el vídeo hace crecer la comunidad todo el equipo del canal está agradecidos y bienvenidos e invitaos a los directos así que ahí está ahí ahí los editores siempre me ponen apuntando con una pistola a la frente de la gente para que se suscriba y de like ahí está muchas gracias y bien empezamos los primeros pisos después de los tips iniciales son muy fáciles y como siempre os dije el piso 1 y 2 siempre pero siempre 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 se puede pasar con los personajes de prueba tal como te los dan no hay no hay más si tenéis una quechín bien equipada o algo así recomiendo gastarlo primero estos dos pisos y recomiendo poner como estáis viendo las salas que os estoy mostrando que son las más fáciles con menos vida total con menos resistencias y con los enemigos que menos se mueven para poder pasarlas de manera sencilla ahora priorizar como siempre dije en los vídeos del teatro las tarjetas de personaje para tener el máximo de personajes llegamos al piso 3 que es el primer boss que es la tulpa la tulpa está perma imbuida de hidro la conocéis ya del abismo es el boss también de mundo abierto para ascender a furina podéis ir a practicarla fuera del mundo y concretamente en el piso es tan sencillo también como guardar algún piro concreto para que le haga vaporizados continuos porque está prema imbuido de hidro como por ejemplo xianglin gamín arlequino yo y milla incluso que vaporizará uno de cada tres hits y es un enemigo muy grande o alguna cosa similar si lleváis un piro que vaporice continuamente y tenga mucho daño y aparte lleváis electros vais a hacer que el electrocargado vaya rebotando entre enemigos que estén imbuidos de hidro es decir las mascotas pequeñas que invoca y es muy importante siempre focusear y eliminar las mascotas pequeñas que invoca básicamente de esta forma yo por ejemplo llevo un camino y lo desequipe sin querer porque estaba probando cosas y con ese camino desequipado igual me lo he bajado o sea igual como veis se hace la sala bastante rápido después de la siguiente pisos 4 y 5 el 4 aquí hay un truco muy interesante que es pillas la tarjeta de los guardiones de las ruinas es el 4 siempre los teatros el piso defender monolito y al tomar la tarjeta de los guardianes de las ruinas puedes tomar el agro de estos guardianes llevártelos al borde de una sala esquivarlos y como estáis viendo aquí a cámara rápida cualquier persona con cuatro personajes nivel 70 que es lo que te pide para este teatro sin equipar vais a poder bajar el monolito solo tomando el agro de los guardianes y sin dejar que os peguen aquí inciso y os comento un tip y una ventaja concretamente en mi cuenta tengo equipado exactamente lo que quiero y utilizo y muchas cosas no las tengo equipadas aquí no tengo equipado a song lee no tengo equipado la mitad de personajes que estáis viendo esa raiden que estáis viendo que está como de soporte sub dps en varios pisos no está equipada porque yo juego en mi free to play a cookie triple maestría perdón en la principal que es esta cookie triple maestría y en la free to play la tengo ya sabéis la famosa raiden c3 y arma con lo que en esta cuenta tengo una raiden que no uso está desequipada totalmente así que no os preocupéis si entráis con muchos personajes desequipados porque simplemente varios de ellos como la propia raiden con ayudar dejando el ojo de fondo para electrocargados o sobrecargas en otros equipos es más que suficiente ahora piso 5 piso de transición tampoco tiene mucho más empezamos con los consejos y tips muy importantes para los bosses con escudo y sobre todo los pisos pues 6 8 y 10 que son los bosses aquí en este punto os recomiendo haber guardado los siguientes personajes que ayudan un montón número 1 ninguan guardarla número 2 noel sin equipar sólo con tener una noel nivel 70 sin equipar vais a tener muchísima ventaja en estas salas gamín también lo podéis guardar porque tiene descendentes y mandoble y ayuda a los escudos geo y también los equipos de sobrecarga con la chebruce tanto las que os dan como invitan el abismo como si tenéis una chebruce bien equipada guardarla hasta este punto porque porque el piso 6 y 8 son dos bosses que lo recordaréis del abismo que básicamente son el centauro y la leyenda local que es la arañita con escudo geo navia también está en esta lista porque he puesto en esta lista a ninguan a noel sin equipar porque prácticamente noel sin equipar como es mandoble y encima es geo tiras una ulti y te bajas con una sola ulti completa prácticamente el escudo cualquiera de los dos para luego poder entrar con otros personajes a hacer reacciones hacer un combo completo a bajarte la vida son bosses no de abismo sino de teatro con lo cual una vez tanto para el centauro como para la añita te bajas el escudo son de papel caen muy rápido de hecho como veis el centauro lo ha bajado prácticamente solo con esa gelan que es la gelan que os enseño que suelo jugar con una gelan c0 en dos o tres rotaciones lo vais a bajar así que prácticamente con tener un personaje que os ayude a bajar los escudos y luego dos o tres personajes que tienen el suficiente daño hasta puedes llevar dos sin equipar y dos equipados es más que suficiente pero sobre todo tenéis que tratar de explotar la mecánica o bien por un lado de las sobrecargas o bien por otro lado de la ninguan que te dan de prueba guardar por lo menos uno o dos puntos o de noel sin equipar nivel 70 solo para que tire la ulti y de una ulti se baja el escudo completo de los dos también el centauro personalmente me parece más sencillo que la araña la araña es un poco más complicada porque los hits que hace hacen más daño pero la araña habilita el campo de descendentes para que puedas hacer descendentes free ahora los pisos intermedios recomiendo que toméis siempre y busquéis los pisos tanto de guardianes como de dragartos porque son lo más sencillo y lo más rápido de bajar aquí también a cámara rápida os pondrán un piso donde los dragartos me los bajo con un equipo raro de yae sino y no sé qué más llevo un songli un venti todo cosas extrañas simplemente para que me dé el mínimo daño suficiente y por último el último piso es el triángulo el triángulo sabéis que es un enemigo simón para los que baja con reacción de quicken haciendo sprit o agravate eso que fil habla en castellano eso es la reacción de electro con dentro si conseguís cuando está en modo invisible hacerle esta reacción va a caer automáticamente y vas a tener una franja muy larga de tiempo para hacerle un daño brutal handicap o mecánica específica de este abismo de este teatro perdón para que tiréis por kinnich pues efectivamente que el único dentro que puedes meter a esta sala es kinnich con lo cual si tenéis la ventaja de tener un kinnich o un amigo que tenga kinnich y os lo preste guardarlo por lo menos un punto hasta el final para llegar al triángulo con ese kinnich y jugar equipos de kinnich con de con electros o kinnich un electro y luego ya piros para jugar el equipo normal de quemadura de kinnich pero un electro para cuando estén invisible poder hacerle un quicken un agravate un sprit que caiga y que os permita tener la franja de destrozos por último también y lo más importante de este vídeo el triángulo concretamente simón no me parece tan de papel como el resto de enemigos del teatro personalmente siento que me ha costado mucho más de lo normal bajarlo como veis ese kinnich es el kinnich roto que el otro día terminé de construir bastante bien y conseguimos un millón doscientos treinta y ocho mil en el boss de scaramuch récord en mi cuenta principal y aquí como veis le estoy metiendo cañonazos de medio millón continuamente y me costó bastante creo que le tuve que hacer más de dos y más de tres millones de años total con lo que este triángulo concretamente no os confiéis si es un poco más difícil de lo normal si tiene escalados de abismo normal y no de teatro así que tomarlo con mucho cuidado y guardar los mejores personajes y el mejor equipo y sobre todo a kinnich y a un electro para esta fase final porque no es tan fácil como el resto de enemigos que se sienten literalmente de papel poquito más este es el nuevo teatro si seguís esto a rajatabla y al pie de la letra aprovechando y maximizando las mecánicas vais a hacer los diez pisos muy fácil y si no venir a los directos que estoy haciendo teatros de la gente ya hay una lista de canjeos de teatro larguísima pero siempre desde el día que resetea el teatro y el último y el siguiente día que sería el último día la gente vosotros podéis canjear teatros o en el caso de abismos también abismos para que yo pueda hacer si vosotros no podéis así que un poquito más dejad un buen like una buena idea bien en suscribiros dejad un comentario para abrirme gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal ya sabéis ayuda un montón nos cuesta nada es súper importante y todo el equipo del canal estará muy agradecidos gracias por todo el apoyo en todos los vídeos del canal desde que salió natlan ha pegado una explosión increíble y no puedo estar más agradecido con vosotros así que lo arrepentiré muchísimo en los vídeos porque es el sentimiento más puro que os podemos transmitir del equipo del canal y poquito más cuidaos mucho tener muy buen día no sé miñi miñis y chaito y